Vengo a decirte que te está queriendo Es el momento en que te conocí Que tu recuerdo me está consumiendo Y no te alejes de enfrenecir Si te llamaras como yo te adoro Si comprendieras mi tierna pasión Serías de mi alma el mal rico tesoro Serías la reina de mi corazón Serías de mi alma el mal rico tesoro Serías la reina de mi corazón Si correspondes amorosamente Y tu cariño sea solo de mí Te confiaré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Fue mi pedido, me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor, mi hija, dame el alma Que no se espera la felicidad Que no se espera la felicidad Mi hija, dame el alma Que no se espera la felicidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.